¿Qué es la variedad de Roma Indeterminado Acitón 10? Esta es la variedad de Roma Indeterminado Acitón 10. Es una planta vigorosa, aunque permite muy buena ventilación, mantiene carga continua, racimos de 8 frutos, resistencias de marchitez manchada, fusarium 2, una gran adaptabilidad en todo México. Este es un racimo típico de la variedad de Acitón 10, más o menos 8 frutos por racimo, de muy buen tamaño, muy firme, muy buen color. Este es un fruto típico de Acitón 10. Vamos a realizar un corte horizontal, donde muestre sus paredes gruesas, pulpa firme, buen color, y este sería un corte horizontal, para ver la cantidad de pulpa que tiene la variedad. Frutos más o menos de 180 gramos.